Estamos de regreso para contarle que cuatro jóvenes fueron encontrados muertos al interior de un auto que chocó contra una barrera de contención en la granja. Tres de ellos tenían impactos de balas en sus cuerpos. La policía de investigaciones todavía investiga una eventual riña que pudo haber ocurrido ya que se habrían percutado más de 40 disparos. Abelino Martínez nos va a contar más detalles de lo ocurrido hoy. Abelino, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Patricia Humberto, también saludarlos a todos en sus casas. Este es un hecho que ocurre lamentablemente durante este fin de semana en la comuna de La Granja, cuando estos cuatro amigos de entre 21 y 35 años terminan falleciendo acribillados al interior del vehículo de uno de ellos. Estos son encontrados así luego de chocar, como tú bien señalas, Humberto, con una barrera de contención. Ellos habrían recibido estos disparos en el sector de Avenida La Serena, en el límite entre La Granja y la comuna de La Pintana. Los cuatro fallecidos fueron identificados como Roberto Carlos Riquelme López, de 29 años, Luis Alberto Pavés Sepúlveda, de 30 años, Cristian David Silvajara, de 21 años, y Luis Nicolás Petersen Campos, de 35 años. Ninguno de ellos, con antecedentes penales, solamente dos, contaban con unas infracciones. Uno por violar la cuarentena durante la época de pandemia y otro por infracción a la ley de drogas. Es por eso que llama bastante la atención lo ocurrido en este caso. Estos cuatro amigos se reunieron, uno de ellos vive en el sector de Ventanas, en la quinta región, y viajó hasta la ciudad de Santiago. Se reunieron en la comuna de La Granja, específicamente en Avenida Alessandri, donde tres de estos cuatro jóvenes viven. Todos ellos, además, son vecinos y fueron hasta un concierto en el Espacio Riesco. Se permanecieron allí aproximadamente hasta las tres o cuatro de la madrugada, cuando deciden regresar a sus hogares en la comuna de La Granja. Según la información que entregaron sus familiares a la Policía de Investigaciones, que es la que está llevando adelante las investigaciones respecto a la muerte, el asesinato de estos cuatro jóvenes, ellos habrían ido a dejar a unas amigas al sector de La Pintana, específicamente Avenida La Serena. Cuando se retiran de ese lugar, según lo que sospecha la familia, habrían intentado ser asaltados. Al menos esa es una de las hipótesis que se baraja en este caso. También se está investigando una posible riña con otro grupo de individuos, con quienes habrían eventualmente tenido una pendencia al interior de un local clandestino, en la comuna de La Granja, pero es una situación que también está bajo investigación y hasta ahora por lo menos no hay antecedentes de eso. Sí habría antecedentes de lo primero que les decía yo y que es lo que señalan los familiares, que estos jóvenes habrían lamentablemente sido interceptados por un grupo de individuos que les intenta quitar la camioneta. El conductor logra huir, sin embargo, estos sujetos los siguen y percutan más de 40 disparos contra el automóvil. En el interior de ellos, tres de estas personas reciben estos impactos. Finalmente, el conductor termina perdiendo el control del vehículo al ver que sus amigos están heridos y choca contra una barrera de contención, finalmente también perdiendo la vida en ese lugar. Tenemos declaraciones de varios testigos que estuvieron en ese lugar, también de la Fiscalía Sur, que está llevando a cabo la investigación respecto a estos jóvenes que fueron acribillados en plena vía pública. Vamos a escuchar lo que nos dijeron. Empezaron como a las 3 de la mañana, porque yo vi la hora, cerca de las 5 de la mañana. Pasado a las 5 de la mañana. Es que no sé lo que pasó, la verdad, no sé por qué. Si yo ahora, de hecho, mi hija me llamó por teléfono y me dice, mamá, ve las noticias en el televisión, están dando las noticias, me dice. De hecho, yo abrí la ventana en mi pie, sentía gritos, pero más allá, no sé, porque yo no salí, porque a uno le da miedo. Se escuchó, fueron demasiados disparos, como a las 4 y cuarto, 4 y 20 de la mañana, y fueron como tipo de metralleta, que iban y venían, o sea, era demasiado fuerte. Por lo que se rumorea, sí hay como una casa, que en las noches los chicos toman, van a tomar algo, compartir, no sé. Todos los fines de semana hay este tipo de disparos acá. Lo que no era antes, ahora ya es todos los fines de semana. Un vehículo impactó contra la barrera de contención de la caletera Américo de Expucio. Según los primeros antecedentes, hay impacto de bala en el vehículo. Los cuatro ocupantes del vehículo fallecieron. Lo que tenemos es que empiezan una cuadra antes de la zona del impacto. Se encontraron 20 vainillas en el lugar, pero todavía no tenemos una distancia específica, ya que está haciendo materia de investigación de parte de la crimen. Hasta ahora son dos las hipótesis principales que se investigan en este caso. Una de ellas, lo relataba una de las testigos, que señala que en el lugar en el que ocurren los hechos, habría un lugar clandestino al que estos jóvenes habrían acudido después de este concierto en espacio riesgo y ahí habrían tenido alguna pendencia con un grupo de individuos quienes finalmente terminan asesinándolos luego en la vía pública. Sin embargo, esa es información que aún está en investigación, dado que hasta ahora es lo que han señalado vecinos que estaban en sus casas y que por supuesto solamente pudieron percatarse de esta situación a través de sus ventanas. Hay otra hipótesis que es la de que estos hombres habrían intentado ser asaltados por parte de un grupo de sujetos que estaba además en ese sector con otros vehículos y estaban básicamente realizando encerronas en el sector de La Serena con Santa Rosa. Es allí que habrían interceptado finalmente a estos jóvenes quienes al intentar huir reciben esta gran cantidad de disparos. Además de 40 vainillas fueron las que se pudieron encontrar en el sitio del suceso. Por supuesto, estas investigaciones están a cargo de la brigada de homicidios de la ciudad de Santiago, específicamente de la brigada de homicidios de la zona sur. Nosotros durante esta mañana pudimos conversar con los familiares de varios de estos hombres. Conversamos por ejemplo con la abuela de uno de ellos, con los padres de otro, con la madre de otro y en los tres casos nos decían que eran jóvenes tranquilos, los tres, los cuatro tenían trabajo. Tres de ellos trabajaban de hecho juntos realizando instalación de cámaras de seguridad, también de aire acondicionado, eran personas que además no tenían problemas con la ley. Uno de ellos además es padre de una pequeña de tan solo 11 años y también por supuesto su pareja queda viuda. Los cuerpos de estos cuatro jóvenes aún se encuentran en el servicio médico legal dado que se están realizando peritajes para poder determinar finalmente el autor de los disparos, desde a dónde provienen además estas armas, lo más probable es que sea un arma que no esté inscrita porque como señalaban los testigos se escucharon varias ráfagas de disparos lo que presume que sería un arma automática, las cuales por supuesto no pueden tener los ciudadanos civiles en nuestro país por ley, por lo tanto sería un arma que no estaría inscrita probablemente y que se encuentra fuera de toda normativa legal. Conversamos como les decía con los familiares de estos cuatro jóvenes, esto fue lo que nos dijeron. Eran hijos sanos, responsables, trabajadores, estudiantes, pasaron, dejaron una compañía, una amiga y venían para acá, eso es todo lo que sabemos, no sabemos nada más. Carabineros, carabineros, eso los dijo, que pues que hayan querido acertarlo y como no pudieron. Trabajaba, en distintas cosas, ponía aire acondicionado, siempre salía con los amigos y siempre llegaba en la mañana porque yo siempre decía que atallaba con los cabros que tenía en la mañana, siempre andaba en bicicleta, viviendo por ti, no era un cabro que andaba peleando, echando la bronca, me gustaba el fútbol. Sí, pues si fueron a hacer un concierto que había, que lo habían suspendido. Ya. Y ahora tenían la entrada, ahora tenían comprayante, si venían de vuelta, si ya no eran bochinceros, nada, pues eran tranquilos. Se están realizando los peritajes a varias cámaras de seguridad que habría en el sector de Avenida La Serena donde ocurre finalmente este acribillamiento contra estos cuatro hombres que viajaban al interior de una camioneta. Por supuesto, también la brigada de homicidios está empadronando a los testigos de este hecho para poder obtener más información y así finalmente poder dar con los autores de estos cuatro homicidios. Por supuesto, cualquier información que usted posea, no dude en entregarla a las policías, al Ministerio Público. Recuerde que además también puede hacerlo de manera anónima, muchachos. Bueno, todavía se espera que aparezcan las personas que cometieron estos delitos, estos asesinatos y también saber qué es lo que hay detrás de esto, porque hasta ahora son muchísimas incógnitas. Se estaba viendo si es que el auto, por ejemplo, había tenido un cargo por robo, si es que ellos tenían antecedentes penales. Hasta ahora no hay novedades al respecto. Muchas gracias, Avelino. Buenas tardes.